Había una vez, en un lugar muy frío y lleno de hielo, un pequeño pingüino llamado Paco. Paco vivía en una colonia de pingüinos en la Antártida y, aunque le gustaba su hogar, siempre soñaba con aventuras en tierras lejanas. Un día, mientras jugaba en la nieve, Paco encontró una extraña botella con un mapa dentro. Era un mapa del tesoro. Con emoción, Paco decidió que era hora de su gran aventura y se despidió de su familia y amigos. Paco comenzó su viaje, deslizándose sobre el hielo y nadando a través del océano. En el camino, conoció a muchos amigos. Primero, se encontró con Tina la Tortuga, quien le enseñó a nadar en las corrientes marinas más rápidas. Luego, conoció a Lola la Ballena, quien le mostró los secretos del océano profundo. Un día, mientras descansaba en una playa cálida, Paco conoció a Rafael el Oro, un ave colorida y habladora. Rafael le contó historias sobre la selva tropical y decidió acompañar a Paco en su búsqueda del tesoro. Juntos, atravesaron selvas espesas, montañas altas y ríos caudalosos. Finalmente, llegaron a una isla misteriosa marcada en el mapa. Con la ayuda de sus nuevos amigos, Paco encontró una cueva oculta. Dentro de la cueva, había un cofre antiguo y, al abrirlo, Paco encontró un montón de libros y juguetes. Pero lo más importante que encontró fue una carta que decía, «El verdadero tesoro es la amistad y las aventuras que compartimos». Paco regresó a su hogar en la Antártida con el cofre lleno de recuerdos y un corazón lleno de felicidad. Contó a su familia y amigos todas sus aventuras y les presentó a sus nuevos amigos. Y así, Paco el pingüino aprendió que las aventuras y la amistad son los tesoros más grandes que uno puede encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!